La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 154 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco del mes del Sagrado Corazón de Jesús y del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el pasado 1 de junio, la Basílica Catedral de Puebla, como cada inicio de mes, se llevó a cabo la celebración eucarística para pedir que el Venerable Monseñor José Ramón Ibarra y González sea pronto elevado a los altares. Asimismo, se implora la intercesión de quien fuera el primer arzobispo de Puebla por diferentes intenciones. En este mes se le pidió por la salud de todos los enfermos, por los que no tienen trabajo, por todas las parroquias de nuestra arquidiócesis y por todas las intenciones de quienes escuchan esta misa. Al finalizar la eucaristía, el Padre José Luis Reyeros, promotor de la devoción, realizó la oración a Monseñor Ramón Ibarra junto con los fieles, en el lugar donde se encuentran sus restos, invitando a los presentes a pedir por las necesidades que tuvieran en ese momento. Para más información puedes visitar la página de Facebook Monseñor José Ramón Ibarra y González. El pasado 26 de mayo, en el marco del jubileo por los 400 años de la canonización de San Felipe Neri, el templo dedicado a este santo celebró su fiesta patronal. Iniciaron sus actividades con las tradicionales mañanitas y con varias misas durante el día. Cabe resaltar que por la noche la solemne eucaristía estuvo presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Recordemos que durante todo el año que dure el jubileo, usted puede asistir a misa al templo, comulgar, orar por las intenciones del Papa y así obtener la indulgencia plenaria, ya sea por usted o para algún ser querido que ya haya fallecido. Para más información puede visitar la página de Facebook Templo de San Felipe Neri, La Concordia. San Charbel es un santo maronita libanés y es el patrón de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Por este motivo, los días 8 de cada mes, la parroquia de Nuestra Señora de Líbano realiza la misa de sanación, invitando a todos los enfermos y devotos de San Charbel a participar. Es celebrada en rito maronita católico. Se da la bendición con el agua de San Charbel, hace la oración de los enfermos y al finalizar la eucaristía se da la bendición con la reliquia y se les pone a los fieles el aceite bendito. Las misas son a las 10 de la mañana y 7 de la noche. La parroquia se ubica en Boulevard Hermano Cerdán, número 222, Real del Monte. En el marco de la fiesta de la Venida del Espíritu Santo, la Renovación Católica en el Espíritu Santo te invita a su próximo retiro diosesano de Pentecostés. Contarán con la presencia de diferentes predicadores y ministerios de música. Dicho encuentro se realizará el próximo domingo 12 de junio a las 9 de la mañana en el Pontificio Seminario Palafoxiano. La cuota de recuperación es de 100 pesos. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!